La periodista y presentadora de televisión Susana Griso se separa de su marido Carles Torres después de 23 años de matrimonio. Esta ruptura se produce de mutuo acuerdo y discretamente como discreta ha sido la relación matrimonial. Susana Griso dice estar en un paréntesis de pareja y según su representante no se separan legalmente. No hay una separación por el momento y el tiempo dirá si finalmente deciden tomar caminos separados pero de hecho pasarán las navidades juntos en su casa de Barcelona con sus tres hijos, ha dicho su representante. La pareja no habla de divorcio. Torres es productor de televisión en la empresa Magnolia. Susana Griso llegó a contar sin tapujos en su programa Espejo Público cómo se enamoraron cuando trabajaban en Cataluña Radio en un karaoke y que la petición de matrimonio no fue muy romántica. De momento y hasta que la pareja no se pronuncie la noticia es una auténtica bomba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!